Muchos exploradores informaron que encontraron nativos de altura extraordinaria en América en los siglos XV y XVI. Más tarde, los primeros colonos en el Suramérica, América Central y América del Norte notificaron que habían encontrado esqueletos de enormes montículos funerarios de hombres bien altos. Estos informes fueron recordados en las cuentas de la travesía y en la literatura científica de la época. Aquí reproducimos brevemente algunos de esos informes. Los nativos inusuales, explorador Seval de Huert, durante el tiempo de Huertz en el Estrecho de Magallanes hubo algunos acontecimientos dignos de mención antropológica que se asocian con él. Un ejemplo de ello es que de Huertz y la tripulación afirmaron haber visto a miembros de una raza de gigantes en esas tierras. De Huertz describe un incidente en particular, cuando estaba con sus hombres en botes de remo en una isla en el Estrecho de Magallanes. El holandés dijo haber visto siete de extraño aspecto, con botes que se aproximaban y que estaban llenos de gigantes desnudos. Esos gigantes que supuestamente tenía el pelo largo y piel de color marrón rojizo. El holandés afirmó que le había disparado a tres de los gigantes muertos con sus fusiles antes de que los gigantes, finalmente se retiraran a la orilla. En la costa los gigantes eran al parecer capaces de arrancar árboles de la tierra para protegerse del fuego de fusil y esperaron con lanzas y piedras para poder atacar a los intrusos holandeses. Con temor a los gigantes, los holandeses no se atrevieron a pisar tierra. De las afirmaciones de Huertz sobre los avistamientos de gigantes no eran del todo inusual para esta región de Magallanes, ya que también se registró por primera vez avistamiento en 1520 en el Estrecho de San Julián. También se afirmó que el propio Magallanes capturó a dos gigantes masculinos como especímenes para llevarlos a Europa, pero los gigantes murieron en el camino. Estas criaturas eran supuestamente de más de tres metros, diez pies, de altura. Muchos otros como Francis Drake, Pedro Sarmiento, Tomé Hernández y Nived Antoni afirmaron haber visto a los gigantes en el Estrecho de Magallanes. El último avistamiento fue en Cabo Vírgenes en 1764 por el comodoro John Viron. La expedición de Huertz es la única que ha afirmado haber sido testigo de una conducta agresiva de estos enigmáticos gigantes. También de acuerdo con Teodoro de Brie, 1528, en la parte 9 de su hito Historia América es Ibenoviorbis, Historia de América Gran Voyages, Seval de Huertz informó de cómo su equipo había capturado e encarcelado en Tierra del Fuego a una madre con dos hijos el lado sur de la ruta de Magallanes en dirección este. Mientras que lanzaron a la madre y el niño más joven, se llevaron a la hija mayor hacia Europa, donde murió al poco tiempo. De Huertz señaló que la madre había dado de comer a los niños sobre las aves crudas, lo cual era una rareza, así se señala en el trabajo de Brie. Los avistamientos de Américo Vespuccio Américo Vespuccio, 9 marzo 1454 a 22 febrero 1512, fue un mercader italiano explorador y cartógrafo. Él desempeñó un papel principal en dos viajes que exploraron la costa este de América del Sur entre 1499 y 1502. En el segundo de estos viajes descubrió que América del Sur se extendía mucho más al sur que lo antes conocido por los europeos. Esto lo convenció de que esta tierra era parte de un nuevo continente, una afirmación audaz en un momento en que otros exploradores europeos cruzaban el Atlántico pensando que estaban llegando a Asia, las, Indias. Según Narra Vespuccio, De este modo continuamos con nuestro viaje, llegamos a una isla de 15 leguas de tierra firme. A nuestra llegada no vimos ningún grupo de personas, once de nosotros pisamos tierra. Encontramos un camino de tierra adentro, caminamos cerca de dos leguas y llegamos a una aldea de unas doce casas, en las que eran siete las mujeres que eran tan altas que no había entre ellas una que fuera ni cerca de miles de estatura. Habían gigantes en América del Sur. Cuando nos vieron que estaban muy asustados, y la jefa de ellas, que parecía sin duda una mujer discreta, nos llevó por señas a una casa y tenía un refrigerio preparado para nosotros. Eran tan grandes las mujeres que estábamos a punto de llevarnos a dos de los más jóvenes como un regalo a nuestro rey, pero mientras estábamos debatiendo este tema, 36 hombres entraron en la cabaña donde estábamos bebiendo. Eran de tan gran estatura de tal manera que cada uno era más alto que nosotros aun cuando se pusieran de rodillas y yo de pie. Cuando entraron, algunos de nosotros nos asustamos tanto que no nos consideramos a salvo, porque ellos estaban armados con arcos y flechas de gran tamaño, además de que en una lucha cuerpo a cuerpo nos destrozarian. Al ver que éramos de baja estatura comenzaron a conversar con nosotros, a fin de conocer quiénes éramos y de qué partes habíamos venido. Les hablamos de buenas maneras, y les respondíamos por señas de que éramos hombres de paz y sólo nos ocupábamos de ver el mundo. Por último, nos despedimos, así que nos volvimos por el mismo camino en el que habíamos llegado, ellos nos acompañaron hasta la orilla del mar, hasta que nos fuimos a bordo de los barcos. Magallanes se encuentra con los gigantes de la Patagonia. Magallanes, sigue con atención los mapas de John Cabot por la costa de Brasil hasta el país que llamamos la Argentina de hoy. Mientras pasaba el invierno en un puerto, tuvo su primer encuentro con los gigantes de la Patagonia. El encuentro con estos gigantes era como un viaje atrás en el tiempo, miles de años en los días de la Torre de Babel. He aquí un extracto del diario de Pigafetta. Partiendo de allí, por fin llegamos a 49 grados y un medio hacia el polo antártico. Como era invierno, los buques entraban a un puerto seguro para el invierno. Pasamos dos meses en ese lugar sin ver a nadie. Un día de repente vimos a un hombre desnudo de una estatura gigantesca en la orilla del puerto, bailando, cantando y echando tierra sobre su cabeza. El Capitán General envió a uno de nuestros hombres al gigante para que pudiera realizar las mismas acciones con señas de paz. Una vez hecho esto, el hombre llevó al gigante a un islote en la presencia del Capitán General. Cuando el gigante estaba con el Capitán General y nuestra presencia, se maravilló mucho, y por señas con un dedo levantado hacia arriba, creyendo que había llegado desde el cielo. Habían gigantes en América del Sur. Era tan alto que nosotros solo le llegábamos hasta su cintura, y era bien proporcionado. Su rostro era grande y estaba pintada de rojo por todas partes, mientras que alrededor de los ojos, estaba pintado de amarillo, y tenía dos corazones pintados en el centro de las mejillas. Su escaso pelo se pintaba de blanco. Estaba vestido con pieles de animales cosidas entre sí con destreza. Sus pies estaban calzados con el mismo tipo de pieles que cubrían su cuerpo. En su mano llevaba un arco corto y pesado, con una cuerda un poco más gruesas que las del laúd y unas de flechas de caña en lugar de plumas cortas como la nuestra, y con puntos de color blanco y negros de pedernal piedras en la forma de flechas turcas, en vez de hierro. ¡Gracias!